¡A ver, perito! ¡Échale, perito! ¡Y dónde las del sector! ¡Las del sector! ¡Las del sector! ¡Y sugeren! ¡Y encima las mujeres! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Felicción! ¡Las del sector! ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! ¡Ey, hey! ¡Uy, hey! Que mejor que las rochas porque yo quiero bailar Que me toquen las gochas, porque yo quiero gozar Que me toquen las gochas, porque yo quiero bailar Que me toquen las gochas, porque yo quiero gozar Que me toquen las gochas, porque yo quiero bailar Que me toquen las gochas, porque yo quiero bailar So, 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 so